Oiga, pero no es un grito, 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 pero no es un grito. ¿Estás bien? ¿Qué es eso? Yo no te ayude a estar. Te ayude a ti. ¿Dónde? Ahí en el aguacho. ¿Vamos? No, Uy, yo no me ayude a estar. Buenas tardes con el grito. Mira, chiquito. ¿Todo el jueg? ¿Todo el jueg? Claro. Claro, vamos a salir. La niña está cansada. Está ahí. La niña, a mi puerta y yo, ¿ok? Yo la llevo ya. Ok, ya no me voy a salir. Vamos a salir. ¿Y dónde está la tuya? ¿Cómo vamos a la saboneta? Allá. Pero es el de Pará, ¿ahí? No, suelo, mamá. Llama, mamá. Está en la jugona, mamá. Ay, y pronto. Es que se rió, viejo. Eso que me gustó. Pero güey, sí, güey. Este muchacho me gustó. Yo lo llevo, este muchacho, pero no me lo llevo. No, 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 no. No, 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 no. Es que te voy a dar un diario para que le toquen para dormir. Vamos a ir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!